Y quiero comenzar hablando de los gremios en la República Argentina. Los gremios son clave en este país, imagínense si no existiesen. Sería una cosa muy desigual y habría más injusticias. Cuando uno mira cómo están conformados los diferentes gremios en la República Argentina, uno pensaría que están para defender la capacidad de los salarios de las y los trabajadores y las condiciones de trabajo en las que está todo el colectivo de personas en nuestro país. Para eso se hizo la figura gremial. Acá tenemos algo bastante singular. Gremialistas, algunos, no todos, ricos, con sus trabajadores pobres. Gente que, no todos, gente que se apalancó a través de la figura gremial. Gremios que han defendido partidos políticos y que incluso han militado campañas. Lo llamativo de todo ese cúmulo de cosas es que son los mismos que intentan ponerse en la debería de enfrente a la hora de defender a las y los trabajadores. Primero te milito la campaña y después cómo hago para negociar. Si hace dos meses alcé la bandera por vos y ahora tengo que defender a los trabajadores y trabajadoras. ¿Y cómo es eso? Entonces la pregunta que emerge rápidamente es si realmente se cumple ese rol. ¿Se cumple? Parecería que en algunos marcos no. Por eso habría que rediscutir el comportamiento de los gremios frente a los trabajadores y a los partidos políticos. Nadie está diciendo que no se pueden presentar, eventualmente ser diputados, senadores, etc. Muchas veces gremialistas están con los pies en los dos platos. Y defienden a los ejecutivos. Y al mismo tiempo defienden a las y los trabajadores. Entonces cuando van a una reunión paritaria, aquel gremialista, aquel que te representa a vos, le militó la campaña a un determinado partido político que llegó allí al ejecutivo y es la misma persona que tiene que defenderte. Entonces pregunto, ¿se cumple o no el rol de ese gremialista hombre o mujer? Si uno mira la historia respecto del comportamiento de los sindicatos frente a los diferentes gobiernos, por ejemplo, a Alfonsín le hicieron 13 paros, uno cada 157 días. A Menem le hicieron 8 paros, uno cada 467 días. A De la Rúa 5 paros, uno cada 92 días. A Dualde 2 paros, uno cada 255 días. A Néstor Kirchner, 5 paros, uno cada 1661 días. A Cristina, 5 paros, uno cada 585 días. A Mauricio Macri, le hicieron 5 paros, uno cada 292 días. Y a Alberto Fernández, 0 en 1230 días de gobierno. Es para pensar, si uno mira quién gobierna y la capacidad de aquellos gobiernos que somos más contemplativos y otros más combativos. En la era Néstor, cada 1660 días. En la era Cristina, cada 585 días. En la era Macri, cada 292 días. Es decir, un paro, un poquito más de un paro por año a Mauricio Macri. Alberto Fernández, 0. Y esto expresa un poco la doble vara de los sindicatos, ¿no? Con más de 100% de inflación. Con el tipo de cambio que se le disparó a este gobierno. Alberto agarró con 68 y él lo tiene a 230 y pisado. Con el nivel de reservas por el piso. Con una inflación galopante. ¿No? Insisto. Con un gobierno que no es gobierno. Sin embargo, los sindicatos han decidido no manifestarse. La doble vara, ¿no? Para los mollanos parece que está todo bien. Para los varadel de la vida, la educación es una... Somos suiza. Para las alesos de la vida también. Para los gremios, hoy no se ajusta en la República Argentina. No se castiga al que menos tiene. La doble vara de los sindicatos, ¿no? Los acomodaticios. Los que no defienden a los trabajadores o pareciera ser no defenderlos. Sino que defienden su status quo. Defienden su lugar. Entonces, vayan viendo todas estas cositas. Porque puede que cambie, no sabemos. Puede que cambie el color, el signo político. Y no sé si van a ser tan contemplativos. Como lo son hoy en día. Seguramente van a ser combativos. Se van a indignar. Van a ir a despotricar contra las políticas neoliberales. Y bla, bla, bla. Hoy todo es un muzarella. Calladitos la boca. La doble vara de la dirigencia sindical, ¿no? Estoy diciendo que salgan a hacer paros. No. Estoy describiendo algo que los gremios y su comportamiento frente a los diferentes gobiernos y frente a la hoy situación del país. Con unos niveles importantísimos de decadencia. Hoy la gente tiene laburo pero no llega a fin de mes. Algo histórico. Sin embargo, los gremios hay como si nada. Los gremios muy contemplativos. Tenemos un problema supino en educación. Ibaradel, muzarella. Y la saleso de la vida, muzarella. Aquí en Santa Fe han descontado a los gremios docentes. Y algunos hoy están enojados. Pero en su momento han militado la campaña acá en Santa Fe. Y no los veo, a los de Santa Fe, en lo que es educación, estar tan preocupados por los niveles de educación en esta Santa Fe. La doble vara, ¿no? Pero con otros gobiernos salimos porque nos llenan de hambre, porque la educación cada vez más abajo y bla, bla, bla. Ahora, muzarella. ¿Laurita, cómo le va?